¡Hola, Kitty! ¡Qué guapa! ¡Madre mía! ¡Qué fotogénica que es! Mira a la mami cómo duerme. ¿Qué hora es? ¿Hora de irte a trabajar? Pues sí, porque la cena no creo que la vayas a dar suerte. No, me he referido a irte al bar. Hace una hora me tendría que venir. ¡Kitty! ¡Hola! Y que te lo bebas. Y no se los dejo. Sí. No se los dejo. Sí. No se los dejo. 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 No se los dejo.